A 23 días de la elección, los siete candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México continuaron con sus actos de campaña y todos asistieron a un diálogo con la comunidad de la Universidad Iberoamericana. La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, refirió a la comunidad universitaria su propuesta a favor de ese sector y de todos los capitalinos. Más tarde se reunió con habitantes de tres pueblos pertenecientes a la delegación Milpa Alta, donde se comprometió a destinar recursos para apoyar al campo y atender y rescatar a los pueblos originarios. Miquel Arriola, aspirante del Partido Revolucionario Institucional, asistió a la invitación de la Universidad Iberoamericana, donde señaló que de ganar la elección el próximo 1 de julio va a trabajar por una ciudad segura, donde no se violenten los derechos de nadie y exista una buena movilidad para no desperdiciar tanto tiempo en el tránsito. Asimismo, presentó una denuncia administrativa electoral contra el PRD ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por la violación a los principios de imparcialidad y neutralidad, así como el uso indebido de programas sociales para coaccionar el voto. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista, quien también participó con jóvenes universitarios, señaló que es urgente garantizar a los capitalinos seguridad y suministro de agua, pues sin ambos elementos es imposible el desarrollo en el resto de los ámbitos de la vida. Lorena Osornio, candidata independiente, invitó a jóvenes universitarios a crear su propia economía de manera fuerte y estable, pues así disminuirán los niveles de inseguridad y delincuencia. Purificación Carpinteiro, aspirante del Partido Nueva Alianza, se presentó ante la comunidad universitaria, donde les explicó sus ideas y propuestas a favor de los jóvenes en la capital mexicana. Alejandra Barrales, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, impulsó a los universitarios a seguir adelante, pues la Ciudad de México necesita su energía, fuerza e irreverencia. Marco Rascón, del Partido Humanista, platicó a los estudiantes parte de su propuesta de trabajo para proyectar y hacer crecer a la capital. Notimex